hola a todos espero que estén muy bien que le estén pasando bien este día y una vez más pues haciéndoles vídeos para ustedes para que se informen acerca acerca de temas de interés de interés relacionados con la ciencia hoy quiero hablar algo acerca de fisiopatología porque la fisiopatología yo la considero que es viene siendo como la el área de la física para la vida entonces la fisiopatología es el área más fundamental para la medicina estaba viendo una revista que se llama fisiopatología en la cual hay un artículo bastante nuevo un artículo de diciembre del 2015 encontrado en el volumen número 22 cuyo trabajo se realizó en una universidad del país de nigeria coordinado generalmente por el departamento de medicina molecular por el departamento de también de anatomía y de biología celular se trata de un tema de mucha importancia y es acerca de la nicotina el título que tiene el estudio se llama la nicotina inhibe la actividad de la acetilcolinesterasa en hipocampo y cuerpo estriado y ver cuál es el la importancia dual que tiene para tanto para la proliferación como para la maduración de células neuronales adultas una vez habiendo habiéndoles contado cuál es el tema de la investigación les voy a contar en qué consistió pero antes quiero primero mencionar algo acerca de la nicotina muchos hemos escuchado que es la nicotina creo que todo estudiante de medicina y bueno también cualquier persona en general ha escuchado acerca de la nicotina voy a mencionar que la nicotina pues es un alcaloide natural que se que se ha encontrado en altas proporciones en el tabaco y por eso que dicen que el tabaco tiene nicotina y podríamos decir que la nicotina es considerado un neurotransmisor el cual interactúa con algunos receptores receptores de acetilcolina pero hemos de saber que hay dos tipos de receptores de acetilcolina están los muscarímicos y están los nicotínicos por tanto la nicotina interactúa con receptores de acetilcolina nicotínicos que se encuentran principalmente en el cerebro ahora bien mencionamos un poco acerca de qué es lo que hace la nicotina y pues muchas personas han conocido los efectos adversos que tienen la nicotina pero sin embargo voy a aclarar algo que a pesar de todos los efectos adversos que se menciona acerca de la nicotina en la última década estudios sobre la nicotina han demostrado que podría tener un potencial neuroprotector muy valioso resulta ser muy importante ahora investigar cómo la nicotina interactúa con las neuronas lo que se ha estudiado hasta el momento sobre la nicotina es que genera neuroprotección neuroprotección desencadenado principalmente por la activación de lo que ya mencioné anteriormente de receptores de acetilcolina nicotínicos es decir que cuando la nicotina interactúa con estos receptores se estimula una serie de mecanismos intracelulares que conlleva a una mayor supervivencia de las neuronas además de también de reforzarlas y mejorar todos los aspectos de antioxidación por eso la nicotina también se ve implicada o se ha mencionado que está está implicada en procesos de neuro génesis en la mayoría de los cerebros sin embargo también se han se han realizado algunos otros algunos otros estudios en los cual refiere que la nicotina pues para neuro génesis adulta no ha sido favorable pero ahora pongámonos a pensar qué es la neuro génesis la neuro génesis pues podríamos decir que es la formación de nuevas neuronas a partir de células madre pero acordémonos de algo que en qué momento es que en nosotros los humanos ocurre la neuro génesis a nosotros se nos ha instruido y hemos de conocer que cuando ya somos adultos nuestro cerebro ya nos sigue produciendo más neuronas verdad se dice que las neuronas hemos nosotros hemos recibido la formación de que las neuronas son aquellas células que si se mueren pues se mueren y ya no se vuelven a regenerar sin embargo los adultos siempre mantienen algunas áreas en las cuales a pesar de ser adultos siguen con la zona subgranular del girus dentado o del giro dentado que se encuentra en el hipocampo y también la zona subventricular de los ventrículos laterales cuyas neuronas luego migran al vulvo olfatorio una vez habiendo mencionado todo eso que ya dije acerca de la neuro génesis también es importante hablar un poco acerca de la acetilcolina hemos de conocer que la acetilcolina es un neurotransmisor que actúa en neuronas colinérgicas y hemos aprendido también que la acetilcolina una vez que interactúa en el espacio sináptico se elimina mediante la existencia de una enzima una enzima que que se va a llamar acetilcolinesterasa entonces qué es lo que hace la acetilcolinesterasa con la acetilcolina la transforma y la convierte en colina y en acetato eso es muy importante importante que lo sepamos para comprender cómo funcionó este estudio ahora cómo fue que hicieron este estudio este estudio lo hicieron con cuatro grupos de ratas los ratoncitos blanquitos que nosotros vemos y pues tomaron cuatro grupos porque iban a usar tres dosis diferentes de nicotina a un grupo le iban a administrar 0.25 miligramos por kilo a otro le iban a administrar 2 miligramos por kilo y a otro 4 miligramos por kilo y pues iban a dejar un grupo que iba a ser el grupo control que sólo se le iba a administrar solución salina la administración fue consistió en una administración diaria de nicotina subcutánea durante 28 días una vez terminado pues todo el proceso las ratas tendrían que ser sacrificadas con una dislocación cervical y luego tendrían que cortar sus cerebros para poder hacer las tensiones necesarias para hacer esto química y también inmunohisto química ahora bien qué fue lo que demostró el estudio el estudio demostró que 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 aquellas ratas que se les administró la nicotina a una dosis de dos miligramos por kilo y de cuatro miligramos por kilo mostraron una reducción significativa de la acetilcolinesterasa tanto en el hipocampo como en el cuerpo estriado a las ratas que se les dio la dosis a 0.25 miligramos por kilo no mostraron una reducción significativa ahora también se les hizo un estudio de los marcadores marcadores neuronales que expresaban estas células y se vio que a aquellas ratas que se les administraba cuatro miligramos por kilo tenían la presencia de un marcador que se llama que 67 que es un marcador de proliferación neuronal ahora bien con todo con toda esta información que hemos recopilado acerca de este estudio podríamos hablar de cómo nos podría cómo nos puede servir toda esta información a ver pensemos qué qué cosas de la actualidad están relacionadas con el aspecto de acetilcolinesterasa con el aspecto de acetilcolina pues hemos de recordar que existen muchas enfermedades neurodegenerativas que están muy relacionadas con el aspecto de neurotransmisión colinérgica y una de ellas de las más conocidas es la enfermedad de alzheimer la enfermedad de alzheimer como bien es conocida por muchos hay una disminución de las neuronas colinérgicas y por tanto también hay una una disminución de los receptores de acetilcolina de carácter nicotínico ese es un aspecto otro aspecto también es el que implica la interacción de este neurotransmisor acetilcolina con algunos otros neurotransmisores por ejemplo la dopamina hemos de hemos de considerar entonces que la acetilcolina interactúa para regular las concentraciones que hay de dopamina y por tanto lo podríamos como vincular con el aspecto de que si hay un desequilibrio de acetilcolina esto puede dar a la patogénesis de la enfermedad de parkinson en la cual pues hay un desbalance de dopamina también el estudio sugiere que aparte de la activación de los receptores o sea como la nicotina provee una activación de los receptores que va a contribuir también el otro aspecto dual es que inhibe a la acetilcolinesterase entonces es allí donde está el aspecto dual activación de receptores nicotínicos y la inhibición de la acetilcolinesterase todos esos dos aspectos duales que confiere el uso de la nicotina es lo que está implicado con la neuroprotección de esas neuronas que tienen que ver con con las neuronas del hipocampo en la actualidad podríamos mencionar que para en la actualidad podríamos mencionar que para el tratamiento del alzheimer se han estado usando fármacos que en los cuales están implicados los inhibidores de acetilcolinesterase entre ellos uno de los más conocidos fue el donepecilo y también la galantamina estos dos fármacos han demostrado neuroprotección y han demostrado esa neuroprotección porque precisamente hacen eso hace una inhibición de la acetilcolinesterase sin embargo encontrémosle ahora el contra el contra de ese estudio hemos hemos mostrado también ya los pros del uso de la nicotina como neuroprotector sin embargo también tenemos que tomar en cuenta que si estamos dando una mayor dosis de nicotina por tanto va a haber una excesiva activación de neuronas colinérgicas por tanto hay una elevación de acetilcolina y como mencioné anteriormente la acetilcolina está bastante relacionada con la dopamina lo cual lo podríamos asemejar con que si hay un descontrol de acetilcolina va a haber un descontrol de dopamina y por tanto podría llegar a provocar enfermedades ya sea neurológicas o neuropsiquiátricas otro de los aspectos en contra es que la acetilcolinisterasa de los aspectos que se conoce no solo es para eliminar la acetilcolina del espacio sináptico sino que también se ve implicado se ha visto implicado verdad en cerebros de que están en crecimiento con el crecimiento de neuritas y también con migración neuronal por tanto hemos de tomar en cuenta también eso que si inhibimos la acetilcolinisterasa podría estar implicado todos esos otros aspectos que me resta decir que de este estudio lo que podemos sacar en bien es que se debe seguir estudiando cómo es que actúa la nicotina y hemos o sea si nosotros quisiéramos y tuviéramos las oportunidades de seguir investigando deberíamos investigar cómo es que se logra esa inhibición de acetilcolinisterasa con el uso de la nicotina a tales dosis porque el estudio no menciona nada de cómo se da la inhibición de la acetilcolinisterasa sino que solo muestra que se inhibió además está el otro aspecto de la de la elevación de los marcadores de neuro proliferación entonces hemos de determinar cuál es el momento idóneo y cuál es la dosis correcta para lograr una adecuada neuro proliferación porque con eso vendríamos a darle un golpe directo a todas esas enfermedades neurodegenerativas estaríamos logrando una buena proliferación neuronal y sin más pues solo me resta agradecer a los autores de este artículo y esperando que a ustedes les haya gustado esta información y si les gustó pues denle like compartan el video y comenten así que nos seguiremos viendo en otra ocasión y hasta luego de esta información en la próxima me voy a en la próxima y a